Pues nada, quedarnos aquí porque íbamos a ir a Levante, pero está el tiempo mal, para estar en casa nos quedamos aquí. De hecho, seréis los únicos de Madrid que seáis de aquí que no os habéis ido, porque Madrid se queda vacío. Sí, 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 se nota, se nota, se nota. El buen tiempo que está haciendo, ¿no estos días acompaña un poco? Sí, perfecto, para salir, tomar algo y ya está. Sí, también aquí en Madrid se vive, o sea, se disfruta del tiempo libre. Sí, estupendo, en Semana Santa es para disfrutar los madrileños de Madrid. ¿Y cómo lo vas a disfrutar? ¿Algún plan en concreto que puedas? No, estaré por aquí, tranquila, por el centro, que vivo por aquí, Céntrica, y yo me voy ahí, pero el sábado por la tarde-noche será cuando me vaya, cuando vuelve todo el mundo. ¿A dónde? A Cádiz. Pues no vamos a salir, nos vamos a quedar por aquí. De momento hemos venido aquí al Matadero a ver la exposición de Klimt, luego vamos a comer por aquí, a dar un paseo por Madrid y mañana subiremos a la sierra, supongo que como la mayoría de la gente que se ha quedado. Gracias. 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 Gracias.